Adiós Venga una, dame, Hugo Ahí, ahí, ahí Venga, sí, mira que chula que está Venga Mario, que este Mario no me mira Hola Adiós, tómalo todas las hojas ahí Todas las hojas Os vamos a enterrar con las hojas Con las hojas Con las hojas Venga a jugar, a lucha Fírate, Hugo, unha fuerte como Spiderman Eh Hugo Spiderman No te pases por delante, Hugo Tus amigos Con súper poderes para proteger Anda, que la tiene en el cuenco